Bueno, vamos ahora con esta lamentable nota de Octavio Ocaña y todo lo que hay alrededor de esta terrible tragedia, terrible historia, terrible todo, terrible todo, es todo lo malo, todo lo que no debe pasar en una historia, aquí está sucediendo. Resulta que en las últimas horas, desde el día de ayer, en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en TikTok, circulan videos de Octavio Ocaña en lo que para la mayoría de la sociedad representa un mal comportamiento, ¿no? Bueno, empiezan a circular estos videos, veo yo con un poco la intención de mostrarnos un lado oscuro de Octavio, un lado no tan tierno como el que todo mundo lleva en su mente, porque lo decíamos al principio de semana, el asunto está en que nuestra mente te lleva inmediatamente a su etapa infantil, a su etapa de vecinos cuando era niño y lo disfrazaban y era muy simpático. Ese niño creció, ese niño se convirtió en un hombre, ya cuando regresó, de hecho, me parece a mí que fue totalmente contrastante, ya no era tan divertido, ya... Pues le pasó lo que le pasa a muchos niños estrella, ¿no? Que pierden precisamente la estrella al crecer. Como Carlitos Espejel. Como Carlitos, sí, como el Macaulay Culkin, el de mi pobre Angelito, que hasta se parecen un poco. Sí, es muy parecido un poco a la historia, porque él está vivo, pero sí es muy parecido, ¿no? Lo que está pasando. Pocos, pocos llegan a la edad adulta con Lucero. Como Lucero. Exacto. Ginny Hawkman, la misma Ginny Hawkman. También lo perdió, ¿no? Sí, lo perdió totalmente el carisma y el ángel. Y entonces, en el caso de Octavio, pues circulan estos videos donde lo vemos con un arma. Sí. Disparando. Ese es el más nuevo, ¿no? Es el más nuevo. Y disparando. Disparando. Lo vemos consumiendo sustancias. Polvo blanco. Ilegales, porque esto sí es ilegal. Polvo blanco. Que mira, aquí el asunto es muy complejo. Este tema es muy complejo, ¿por qué? Porque las drogas están estigmatizadas, ¿no? Cual sea. O sea, que me digas. La gente la ve como si fuera algo muy terrible. Y sí genera adicción para muchos. Y llega a ser muy terrible para muchos. Ahí vemos las mismas series, como lo muestran, ¿no? La autodestrucción, ¿no? Exactamente. Entonces, sí por eso tienen esta etiqueta de no te acerques, es muy malo. Son el diablo. Bueno, ahora, lo que sucede aquí es que esto contrasta mucho con la declaración del papá. El papá públicamente dice no, no era una persona que se drogara, no era persona violenta, no tenía un arma, pero, pero nada más. No, tenía un buen comportamiento, dice el papá. Salen estos videos y es la contraparte, ¿no? Es esta contraparte queriéndole tumbar un poco el evento y tumbarle un poco la imagen de lo que nos está diciendo el papá. Claramente son filtrados por la policía, ¿no? Sí. A ver, ahí también hay un asunto. Resulta que en redes sociales, pues, es súper viral esta mujer policía, ¿no? Que se supone que es la que filtra todo. Porque, a ver, entonces se quedó con el celular de Octavio, ¿no? Y por eso filtra estos videos. Se quedó con una cadena. O sea, no le vea que le robaron. Lo exhiben. Lo exhiben. Fíjate nada más. Porque además esto no tiene nada que ver, y eso hay que ponerlo muy claro, no tiene nada que ver con las anomalías del caso. ¿Por qué? Porque en las anomalías del caso está de que lo bajaron y que no murió en la camioneta, sino que lo bajaron y luego le dieron el balazo, ¿no? Sí. Eso es lo que indican las imágenes. Hay imágenes donde se ve él en el suelo y no en la camioneta, ¿no? Las anomalías sobre los disparos que dijeron que no habían dado, pero que sí dieron al auto, ¿no? Las anomalías de la, este, de que disparó, de que él se disparó, ¿cómo se dice? Él solo y que dicen que no. Pues es como para desviar la atención, ¿no? Miren, no era tan angelito como ustedes lo están poniendo. Es lo que tratan de decir. Es lo que trata de decir la policía. Pero eso no quita todas las anomalías. Hay una lista enorme. Son demasiadas cosas en las que la policía no está bien parada, ¿no? Son demasiadas... Pues precisamente por eso mismo los están tratando de desacreditar. Y si pues había alguna razón, pues ahí les cayó de pechito, ¿no? Y sobre todo una sociedad muy, pues muy asustada. Somos muy asustados. No somos los europeos. Como decíamos tú hace rato, los niños crecen. Exactamente. Y entonces ya lo que hacías de niño, pues era inocente. Pero ya de grande, pues ya no. Sí. Entonces nos quedamos... No somos como los europeos. Como en lugares donde hay ciudades. Donde la droga es como... O sea, la marihuana es absolutamente normal, ¿no? O sea, no somos esta sociedad. Somos una sociedad muy doble moral. Entonces verlo consumiendo sustancias... Ya es diferente, ¿no? Ya, ay, no. Ya sacamos casi casi el agua bendita para aventársela, ¿no? Claro. Entonces ese es el asunto. Pero de verdad creo que están queriendo mezclar peras con manzanas. Aquí el asunto está en que la policía hizo mal. En que la policía no tuvo protocolos en las que se dice que realmente ellos lo mataron. O sea, eso es importante resaltarlo aquí. Entiendo que a lo mejor si eres de la vela perpetua te asuste ver a alguien ahí consumiendo. O te asuste ver que alguien dispara un arma, ¿no? Pero vamos a ser claros. Ese no es el tema. No debería ser el tema de conversación. El tema de conversación es que un joven de 22 años, según todas las pruebas, todas las imágenes que circulan, fue asesinado. Eso es lo terrible. Nadie cree la versión de que él solo se dio el balazo. No hay lógica. Y desde el día uno lo dijimos aquí, ¿te acuerdas? Que platicábamos que cuando uno va... O sea, yo nunca he disparado. Pero por lo que yo veo, tienes que sostenerlo con fuerza. No es que se te escapa una bala y te da directo en la cabeza. Sí, está muy... Eso está muy raro. Está muy pirata, ¿no? El papá dice que hay una versión de que cuando ya paran la camioneta, se suben en el quemacocos. Y ahí le disparan. De arriba. De quemacocos. Esa es la versión del papá. Ahora, la mamá ya habló. Rompió el silencio. Y obviamente, pues, ¿qué ves? Una madre destrozada. Es una madre que grita y dice que se llevaran todo. Si lo querían asaltar o le querían robar algo, se hubieran llevado todo. La camioneta se hubieran llevado todo, pero no lo hubieran matado. No, es lo que dice ella y lo reclama evidentemente. Pues, imagínate una madre. No, no, pues es que eso no tiene nombre. Y el papá también. Lo que dice es que está muy dolido. Y las redes sociales están enardecidas y con justa razón en contra de la policía. De esta mujer, ¿eh? Que tuvo que restringir sus publicaciones y su acceso a su página de Facebook. Porque le llegó el odio más grande que va a recibir en su historia. Fue impresionante. De la gente como se abalanzó y le dijo lo que tú estás haciendo está de un ser terrible, de un ser deleznable, de un ser que no tiene ética en manos de esta gente que presume. Porque es presumir que le robaste su celular, ¿no? Porque esos videos estaban en su celular. No puedo creer esto. No puedo creer que un policía todavía presuma en redes sociales esta cosa tan terrible que le hicieron. El papá dijo que el celular sí se lo devolvieron, dice Luis Paulín. Pues yo creo que entonces antes fue de que le hicieron. Antes de que lo vaciaran, ¿no? Vaciaron todo el contenido. Imagínate, si tienen más videos, pues los van a ir filtrando poco a poco, ¿no? Porque también es como un papá, cállese. Si no, aquí va a salir todo lo que le vamos a tumbar. Yo creo que lo que hace una persona con un celular, un chavo de 22 años, pues tomarse fotos y videos todo el tiempo, ¿no? Mira, y lo más importante, Jesús, es que hay una cosa que tenemos que reflexionar todos. Y nos lo tenemos que repetir como mantra. No mataron a Benito, mataron a Octavio Caña. Sí, pues sí. Eso tenemos que entenderlo. O sea, ya era un hombre adulto, como todos, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Benito era un personaje, era un niño al que admiramos y al que quisimos mucho. Tenemos que discernir eso. Tenemos que dejarle decir Benito para poder entender y no juzgarlo tampoco, ¿no? Porque no somos nadie para juzgar. Nadie. Y lo que han dicho los compañeros del medio de Benito, pues de Octavio Benito, obviamente, es que lo que hicieron es una invasión a la privacidad terrible lo que están haciendo. Eran videos de su celular. Sí, Dani Perea escribió un mensaje, déjamela, Leo. Es que es inaudito. ¿Ubicas a Dani Perea? Claro, de vecinos. ¿De vecinos? Entonces, sí, es muy fácil tirarle la piedra y drogadicto y lo que quieras, pero eran videos privados. Es como si te agarraran tu celular y tantas cosas tendrás ahí. ¿Y yo por qué tengo que saber? ¿Por qué tienen que saber? ¿Por qué tienen que violentarlo? Más de lo que ya lo han violentado. Claro. Mira, Dani Perea, que hacía el personaje de la arqueta dentro de vecinos, dijo, por favor, no difundamos el video de Octavio Caña. Es un video filtrado que viola su derecho a la intimidad. La filtración del video tiene un tufo que busca criminalizarlo para justificar un posible acto de violencia policíaca que sin duda alguna debe de ser investigado. Nunca mejor dicho, Dani. Claro. Nunca mejor dicho. Qué inteligente tuit. Este y eso tenemos que tenemos que dejar de juzgar, no? O sea, esto no es para que lo juzguen y para que lo pongan. Y sé que la gente va a empezar a decir, pues sí, Alec, pero se lo buscó. No, nadie se busca una injusticia, no? Además, quién a los veintitantos años no experimenta? Además, vamos a hacer. Vamos siendo claros. No nos hagamos tarugos en una u otra manera y este experimentamos. Nadie es un santo aquí, porque si no, ya nos estuvieran poniendo veladoras. Sí o no? Bueno, historia, que historia. Y ojalá en algún momento se sepa la verdad, porque la verdad es la que se debe de saber en estos casos. No más, no inventos, no revictimización, no, no criminalizarlo. La verdad de ese día no importa lo que hizo hace un año, hace tres, hace cuatro. Hay que analizar lo que pasó ese día. Y ya nos vamos a la segunda hora. Nos vamos a la segunda hora porque hay que hablar del gran final de vencer el pasado. Tenemos muchas cosas que decir. Tenemos que hablar de que Danilo Carrera ya negó también a Michel Renaud, eh? Ya la negó. Todo eso y mucho más en la segunda hora se los dejamos en la descripción del video. Y hay un tuit, un tuit, un mensaje fijado aquí en los comentarios con el link. Sí, Alejandro Zúñiga, telenovelas en dos minutitos regresamos. Producer. Vámonos. 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 Gracias.